El IBEX 35 conquista nuevos máximos anuales por encima de 11.800 puntos espoleado por los estímulos económicos de China. Las bolsas del gigante asiático se han disparado con las empresas del sector automovilístico a la cabeza después de que el Banco Popular de China haya anunciado sus planes. El gobernador del organismo monetario, Pangongsheng, ha comunicado una serie de medidas de estímulo destinadas a mejorar la confianza en la economía del gigante asiático, del sumercado inmobiliario y del mercado de capitales, entre otros. Según los analistas de Oxford Economics, las medidas propuestas son audaces en términos históricos y se han producido antes de lo esperado. La decisión ha impulsado en bolsa a las acereras así como al sector del lujo europeo. Prueba de esto último es que el CAC 40 francés ha sido el selectivo más alcista del viejo continente. También en Asia ha sido noticias de martes que el Banco de la Reserva de Australia ha decidido dejar los tipos sin cambios en el 4,35%. Mañana hay decisión de tipos de Suecia y el jueves de Suiza. En España el Ministerio de Economía ha llevado al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico que incluye una revisión de tres décimas al alza del crecimiento previsto para 2024 que pasa del 2,4 al 2,7% y de dos décimas la proyección para 2025 y 2026 hasta el 2,4 y el 2,2% respectivamente.